¡Suscríbete al canal! ¡Es la voz sublime de Marlín y Zerónio! Llegó la hora que tanto esperabas para alegrarnos en la sociedad Llegó la hora que tanto esperabas para alegrarnos en la sociedad Después de un año volvemos al mismo lugar Para señalar y marcar a nuestro animal Después de un año volvemos al mismo lugar Para señalar y marcar a nuestros animales Después de un año volvemos al mismo lugar Para señalar y marcar a nuestro animal Después de un año volvemos al mismo lugar Para señalar y marcar a nuestros animales Con mucha alegría rogamos a Cristo Puesto la esperanza en su corazón Con mucha alegría rogamos a Cristo Puesto la esperanza en su corazón Él es el dueño de todo este mundo Somos sus hijos creados por Él Él es el dueño de todo este mundo Somos sus hijos creados por Él Música Con mucha alegría rogamos a Cristo Puesto la esperanza en su corazón Con mucha alegría rogamos a Cristo Puesto la esperanza en su corazón Puesto la esperanza en su corazón Él es el dueño de todo este mundo Él es el dueño de todo este mundo Somos sus hijos creados por Él Él es el dueño de todo este mundo Somos sus hijos creados por Él Música No sé qué te pasará No puedo comprender Por qué me miras así Mi cariño te entregué Con mucha dedicación Porque no quieres creer Siempre me corté muy bien Para no darte que hablar Pero tú haces caso Al que dirán Son rumores nada más Mi cariño es para ti Eso jamás nadie me quitará Música No sé qué te pasará No puedo comprender No puedo comprender Por qué me miras así Mi cariño te entregué Con mucha dedicación Porque no quieres creer Siempre me corté muy bien Para no darte que hablar Pero tú haces caso Al que dirán Son rumores nada más Mi cariño es para ti Eso jamás nadie me quitará Así con gusto Nancy, Guayanay, Durán Vamos, Honorio, Rojas y Florinda, Tamayo Señora Rosita, Bejarano Y desde el cielo, Juan Medrano Con gusto está en Atanasio Así, así, Richard, Inguil, Rojas Y señora Babel, Bautista, Castillo Y las pequeñas Eiza, Socha, Inguil, Bautista Y con cariño en Pampas Para la Junta Rica Bremen De Enrique de la Cruz y Catalina Rojas Así, Rosita ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!